Pues bien, bronca en el Congreso y hasta el último momento. Hemos vivido la crónica de una no investidura anunciada. ¿Y ahora qué? Pues ahora, si un milagro no lo remedia, estaremos frente a la crónica de una amnistía anunciada. Y con ella, una humillación. Una humillación para España en general y una humillación en particular para el rey que salió en defensa de la ley y de la Constitución. Una humillación para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que defendieron lealmente la ley, que se enfrentaron a la barbarie en Cataluña para defender la Constitución, aquel 1 de octubre. Recuerdan un día que no debería haber amanecido nunca. Refiero también a los mismos policías que fueron enviados a Cataluña por Soraya Sae de Santa María en el colmo del despropósito, muy en su línea, en aquel vergonzante piolín, cuando realmente tendría que haberlo hecho en un buque de la Armada. De aquellos polvos vienen estos lodos. Una humillación, la amnistía, esa crónica de una amnistía anunciada para todos los españoles de bien, para todos los que respetamos la ley, el orden y la Constitución. Una humillación para esta nación que España ya ha vendido a los nacionalistas y a los proetarras. Mal negocio, amigos míos, esta venta para España, pero sin embargo, un negocio redondo para quienes quieran destruirla. Bienvenidos. Esto es El Mundo al Rojo.